Adelopecia, vamos, vamos, se conoce, dice Atrapado, chale Gerardito Me enamoré de ti, tan de repente Me tienes atrapado, y sin salida ¿Cómo te estoy amando? Simplemente ¿Cómo jamás te amaron? ¿Cómo jamás te amaron? En la vida ¿Qué tiene tu mirar? Tu forma de besar, que me ha embrujado ¿Por qué en ningún lugar yo he sido tan feliz como a tu lado? Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Música A mí ya no me importan tus errores Tampoco si me quieres o me engañas Música Porque te llevo amor, de mis amores Música ¿Qué tiene tu mirar? Tu forma de besar, que me ha embrujado Música Porque en ningún lugar yo he sido tan feliz como a tu lado Música Como te estoy amando, simplemente Música Como jamás te amaron, como jamás te amaron Música En la vida Música